Hoy voy a estar hablando de este lente que es el Canon, Canon 20mm a 2.8mm. Comenzamos ya. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Gracias por regresar al canal, gracias por las suscripciones y hoy estoy hablando de un lente que quiero recomendarles a todos ustedes. Es lo último que debo yo decir en estos videos, pero es lo primero que tengo que... que estoy diciendo ahora. Sí, lo recomiendo, lo recomiendo, porque es un lente espectacular, es de Canon, no es de otra línea, como pueden ser muchas personas. Por ejemplo, usamos Tokina, Rokinon, otras marcas, pero como yo estoy usando cámaras Canon, siempre trato de que los lentes míos sean Canon. Hay veces que, pues, el presupuesto de algunas personas no da y, bueno, optan por comprarse otro tipo de lente. Como este, por ejemplo, que estoy usando aquí. Ese es un Tokina 1116 2.8. Es un lente súper, súper espectacular que yo súper, súper recomiendo. Ahora lo tengo puesto, por ejemplo, en la Canon 80D, que es un crop sensor. Y este lente está diseñado específicamente para ese tipo de cámara, crop sensor, los sensores pequeños. Y esta Canon 80D, que es muy popular para hacer videos, para hacer blogging, pues este lente lo estoy usando aquí. Es el Tokina 1116 a 2.8. Pero como hace poco adquirí la nueva Canon 6D M2, y recomiendo que vean el unboxing, el video que está por ahí. Esto es un full frame. La cámara de este, el sensor de esta cámara es full frame. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que necesitamos lentes full frame. Puede ser, si tú sabes un poquitico de lo que estoy hablando, sabes que, bueno, este lente que estoy usando, que es de un crop sensor, que es el 1116 de Tokina, lo puedes usar en esta cámara, pero tienes que subirlo a 16, porque si lo dejas en 11, vas a ver las puntas negras. Vamos a estar hablando un poquitico. Voy a hacer un video con respecto a los sensores en las cámaras, los lentes y todas estas cosas, porque es muy interesante. Pero quería explicarte rapidito esto. Como mencionaba al principio del video, estoy grabando con la Canon 80D. Esa cámara, como dije también al principio del video, tiene un crop sensor, tiene un sensor más pequeño que esta, que es un full frame. Con los lentes hay también sus diferencias. Por supuesto, hay lentes que son diseñados para las cámaras con crop sensor, con sensor pequeño, y esos lentes son identificados por Canon como EFS. También hay lentes para las cámaras full frame, y esos, el Canon las identifica como lentes EF. Esas son las grandes diferencias. Cuando hablamos de precio, tenemos que decir que, por supuesto, las cámaras que vienen con un full frame, con un sensor más grande, son más costosas. Así también los lentes que utilizan, que son full frame, recuerden, EF, esos lentes también son más costosos que los lentes que se utilizan en los crop sensor. Los lentes que son full frame, como este, por ejemplo, que es un 24-105, se puede usar perfectamente en todas las cámaras, tanto en las full frame como en las crop sensor, como esta que estoy usando, que es la 80D, pero también existen otras marcas como la 6T, 5T, todas las T, esas son cámaras de crop sensor. Este lente, que es un 24-105 EF, se puede usar en cualquiera de las cámaras, pero este lente, que es un EF-S, no se puede usar en las full frame. Está diseñado para usarse en las cámaras de crop sensor. Quizás te estás preguntando, bueno, ¿por qué? Y esta es la respuesta. Todo tiene que ver con lo que se conoce como el círculo de la imagen. Si ustedes toman uno de estos lentes, cualquier lente de fotografía, y ustedes lo abren, se van a dar cuenta que el lente es redondo. Si lo miran por la parte de atrás, también es redondo. Todos los cristales, todos los glases, los cristales que tiene dentro este lente, todos son redondos. ¿Y por qué entonces tú me estás viendo en forma de rectángulo? Vamos a hablar sobre eso. Bueno, se los voy a explicar en esta manera que es un poco rudimentaria, pero creo que así lo van a entender mejor. Por favor, hablábamos de el Imagine Circle, ¿verdad? Es esto que está aquí. Esa es la imagen que va a proporcionar tu lente redonda. Entonces te puedes preguntar por qué entonces sale la imagen rectangular. Eso tiene que ver con el sensor. El sensor que tiene la cámara, donde tú me estás viendo ahora, es un sensor rectangular. Por eso es que estamos viendo la imagen rectangular. Pero en realidad lo que se está proyectando a través del lente es una imagen redonda. Sale rectangular porque este es el lente, que es un crop sensor. Vamos a hablar en este término. Es un crop sensor. Y por eso es que todo el sensor cabe dentro del círculo de la imagen. Este es el lente EFS, usándolo en una cámara que es un crop sensor. Crop sensor. Es decir, que tu imagen va a estar perfecta. Recuerda que estás usando un lente EFS, un lente que está diseñado para las cámaras crop sensor, donde el sensor de la cámara es más pequeño. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero usar ese mismo lente en una cámara como esta, que es un full frame? ¿Qué significa full frame? Recuerda que el sensor va a ser mayor. Si el sensor, si este es el círculo que está proporcionando mi lente hacia el sensor, si esta es la imagen que es circular, recuerden, y usando un sensor mayor, ¿qué pasaría? Esto. ¿Ven? Entonces, nos queda el sensor, como es mayor, va a... El círculo, la imagen del círculo, no va a rellenar completamente el sensor, como lo hace aquí con el crop sensor. Me van a quedar estas esquinas que van a salir por afuera, y esas esquinas se van a ver de color negro en nuestra imagen. Es decir, que quedaría así. A nadie le gusta tener una imagen así. Todos quieren tener una imagen completamente nítida, como esta. Por ejemplo, si ven las esquinas, ven esta esquina, no hay nada negro. En esta esquina de por acá, no hay nada negro. Por acá, no hay nada negro, nada negro. Todo el sensor está dentro completamente del círculo de imagen. ¿Por qué? Porque estoy usando el lente apropiado en el círculo apropiado. Bueno, les he tratado de explicar de una forma un poquitico rápida y de forma sencilla qué significa esto del círculo de la imagen, el lente, el sensor y estas cosas, para que puedan entender. Entonces, por esa razón, cuando yo adquirí esta cámara, que es una cámara full frame, empecé a buscar un lente que también fuera full frame. Recuerden, full frame EF, crop sensor EF-S. Empecé a buscar y no quería invertir mucho dinero. Estos lentes Canon de por sí son bien costosos. Hay uno de Canon que está sobre los 1.700 dólares, algo así. Pero curiosamente encontré este que es de Canon, que es este que les quiero presentar, que es el Canon de 20 milímetros a 2.8. Y me pareció magnífico, porque una de las cosas que hace costosa los lentes es el foco. Vamos a estar hablando sobre eso también en otro video, pero el foco, mientras más bajito, sea la capacidad de foco mucho mejor. Es un lente. Eso significa, mientras este puntaje, por ejemplo, 2.8, 1.2, ¡wow! Super caro, porque mientras más bajita sea esta puntuación de foco, quiere decir que es un lente que va a tener más capacidad de absorber iluminación en poca luz. Por ejemplo, es un lente que vas a poder usar en lugares donde no hay mucha iluminación. Y también son lentes que, producto de este foco tan pequeño, son esos lentes que a muchos cineastas les gusta para tener esa imagen fuera de foco en la parte del background de lo que se está filmando. Así que 2.8 es magnífico. Y un lente que, para hacer blogging, cuando me refiero a blogging, me refiero, por ejemplo, a este tipo de cosas que hemos adquirido, productos de otros youtubers famosos, como el famoso Casey Nasten, que usa mucho este trípode que le llaman Gorilla. Y este es el tipo de cámara y el tipo de posición que se utiliza para hacer blogging. Si tú estás utilizando un lente que sea, por ejemplo, de 40 milímetros, de 50 milímetros, eso es muy malo para hacer blogging. Porque cuando estás haciendo blogging, no tienes la cámara a una distancia ahora como la tengo yo. La tienes que tener a esta distancia aproximadamente. Y cuando tienes la cámara a esta distancia, pues lo que va a pasar es que si tienes un lente que es de 40, de 50 o mayor, pues va a ser prácticamente la cara aquí lo que va a salir en la imagen. Y por eso es que se trata de buscar lo que se llama un lente wide-angle, un lente con un más abierto. Y ahí es donde entran, por ejemplo, como este que estoy utilizando aquí en la cámara de review, que es un 11-16, magnífico, o este que es un 20 milímetros. Espectacular, lo súper recomiendo. Pero tiene una calidad espectacular, muy buena, y lo mejor que tiene este lente es el precio. El precio oscila entre los 400 a 450 dólares, en dependencia de donde lo vayas a comprar, pero no llega a los 500 dólares. Inclusive, te voy a poner el link debajo de este video donde yo lo compré, que es en la misma tienda donde compré la cámara. Vean ese video, porque ese video estoy hablando ahí del Great Market. ¿Cuánto dinero? 700 dólares me ahorré comprando esta cámara en Great Market. Y también me ahorré mucho dinero comprando este lente en Great Market. Así que si te interesan esos videos, búscalo, hablando sobre Great Market. Y también ahí encontré este lente, que me costó alrededor de 300 y tantos dólares. Magnífico lente, espectacular, súper espectacular, lo recomiendo. Ya ustedes vieron al principio lo bien que se veía ese lente. Así que bueno, ese era un videíto que quería hacer rapidito para recomendar el lente, para hablar un poco de cinematografía, para hablar sobre los lentes fotográficos, sobre los sensores. Entonces, si tienes preguntas sobre esto, quiero, estoy indagando, estoy viendo a ver qué tipo de interés hay en el canal. Si te interesa este tipo de tema, deja un comentario debajo del video y con mucho gusto voy a empezar a hacer videos con respecto a cinematografía. Estamos viendo en el próximo video. Se les quiere. God bless you all of you. Bye bye. Bye bye.